Ahora que ya se les está cumpliendo con la ampliación de la carretera a Coletlán en el municipio de Zapopan, habitantes del lugar solicitan más rutas de camiones, pues dicen que salir por las mañanas a trabajar o a la escuela es imposible, pues los camiones no son suficientes para brindar el servicio a tantos ciudadanos de esta zona. Está pésimo el servicio por servicios y transportes, es insuficiente el servicio que dan. A horas pico no dan abasto a la gente, por ejemplo ya vienen llenos de Valle de los Molinos y la ruta indica que deben entrar a Molinos, ya no entran, ni siquiera se paran ahí en el entronque y eso ocasiona que toda la gente de los Molinos salga a la carretera exponiéndose, ya ha habido muertes incluso porque salen a exponerse ahí a pedir raite o a lo que Dios les mande porque ya el transporte ya no los levanta. Duran a veces hasta dos horas entre gente que va a trabajar y a estudiar, esperando en qué venirse. Vecinos del lugar argumentan que han solicitado otras rutas para que brinden el servicio en la zona, aunque dicen que servicios y transportes les han impedido el ingreso a otras rutas para transportar a los usuarios. Hemos pedido otras rutas y servicios y transportes no permite dar acceso a otras rutas, siendo que ellos no dan abasto. Vinieron unas autoridades de aquí de servicios y transportes, nos prometieron que iban a empezar a meter de estos camiones nuevos, de los verdes, de uno en uno. Después que pasó esto de la prepa 10, yo creo que los mandaron para allá, sí están cubriendo un servicio allá, pero yo pienso que están mal porque allá hay otras rutas en la ciudad, incluso aquí nosotros nada más tenemos, es la única ruta que tenemos y nos las quitaron, entonces yo creo que es algo muy tonto, tratar de arreglar algo perjudicando a las personas de acá que no tienen otra ruta. Los pocos camiones que había nuevos se los llevaron, entonces también está la gente muy molesta, porque ni nos dan una buena atención ni permiten que otras rutas nos den el servicio. La señora Judith explica que intentar tomar el camión en este lugar se ha convertido en una proeza, pues de día y de noche tomar el transporte público es un logro para las personas y no un servicio por el cual además se paga. Así es, todos los días viven un infierno, al no saber en qué venirse, al llegar tarde a sus trabajos, a las escuelas, y eso es por la mañana y por la noche, a las horas pico, está muy pésimo el servicio. Ahora, si hubiera mejor servicio de camión, incluso menoraría el tanto tráfico de carros en la carretera, o sea, arreglaría no nomás un problema, sino dos problemas, y nada más que nos tienen acá olvidados las autoridades, sobre todo las del transporte público. Ante estos problemas, vecinos de la carretera a Colotlán, en el kilómetro 3.5, solicitan del apoyo de las autoridades, pues ahora con la ampliación de la carretera, prevén más problemas para tomar el transporte público. Pues que si ellos no tienen los suficientes camiones para este lado, pues que permitan a otro concesionario meter acá sus camiones, que nos den un buen servicio, porque el de ellos es insuficiente y es pésimo. Entonces, sí que dieran chance a otra ruta de camiones para que pudieran solucionar el problema. O simplemente ellos, les hemos pedido que a horas pico manden un poco más de camiones, si no nos han hecho caso, nos han olvidado porque estamos acá, fuera de la ciudad, nos tienen ignorados. Con imágenes de Humberto Rosales, Juan Pablo Toledo, en su derecho.